El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura. Besos, ternura, que derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuanta locura. 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 Y amor se convierte en ternura Soy tú